...llega el turno ahora de ese pollo agridulce, que hemos dicho que muchos de vosotros lo habréis probado en restaurantes o en comida para llevar, pero nosotros le vamos a dar el toque limonero. Claro que sí. Y nunca mejor dicho, porque estoy viendo por ahí dos limones... Pues sí, nunca mejor dicho, vamos a hacer el agridulce con la piña, con su toquecito dulce, con un poco de azúcar y con el limón. Va a ser maravillosa la comida. Oye, vamos a repasar esos ingredientes. Vamos para allá. Lo primero de todo, un pollo de calidad. Tenemos ahí pollo certificado, dos pechuguitas, una en dados, otra lista para cortar. Vamos a cocinarla en el punto justo para que quede bien jugosita. Necesitaremos jengibre, pimiento rojo, cebolla morada, zanahoria, pimiento verde y dientecito de ajo, que ya tenemos ahí picado. Por otra parte, vamos a hacer esa salsa agridulce con dos cucharadas de azúcar de caña integral, una buena rodaja de piña que tenemos en dados sin el corazón, sin la parte más fibrosa, zumo de dos limones, un poco de ralladura también le pondremos, salsa de soja, un poco de salsa picante, en este caso es riracha, que es una salsa tailandesa que ya sabéis que nos encanta. Ligaremos con una cucharadita de maicena. Y luego vamos a hacer un rebozo para el pollo, porque lo que hay que hacer es rebozar el pollo, freírlo y luego estofarlo en la salsa y saltearlo con seis cucharadas soperas de harina, un huevo, un sobre de levadura y aquí tenemos agua con gas para que el rebozado sea esponjoso. Uy, hay que ver esto. ¿Qué de cosas, eh? Y utensilios, porque aquí creando un muro entre los dos, aquí el vaso americano. Cierto es, entre los dos un vaso americano, qué bonita canción de Kiko Veneno. Podría ser perfectamente. Bueno, vamos a hacer la salsa agridulce lo primero de todo. Tenemos por aquí, cucharada de azúcar de caña integral, la piña, el toquecito de la piña le va a dar un sabor, así como en la pizza. No somos muy de piña. No, no somos de piña, no. En este caso le va a ir muy bien. Definitivamente no. Pero oye, hace ilusión hacer tu propia salsa agridulce, ¿no? Le da ya un toque de calidad culinario a la persona, ¿eh? Mezcla de especias, da... Hace mucha ilusión hacerlo. No, yo no la compro, es que me la hago yo. Efectivamente, así tiene que ser. ¿Me acercas el rallador si el buple? Claro. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es ponerle el toque aromático de la ralladura de limón. Thank you very much. Vale, por aquí tenemos la piña, acabamos de echar también soja. Sí, le hemos puesto un chorretón de salsa de soja oscura, luego probaremos si hace falta más, pero tampoco queremos que quede muy negra la salsa, así que igual le ponemos sal. Complementamos con sal el toque salado y ya está. Perfecto. Aromatizamos con la ralladura. Ralladura de limón. Y sacamos el zumito de los dos limones. Uno y dos. Madre mía, si va a salir zumo de aquí. Cuando cuesta cortar el limón de blandito que está, buena señal, es que va a salir mucho. Eso es que vamos, va a salir muchísimo. Sí, ya sabéis que no conviene rascar mucho, apurar el limón, porque si no, rascas en lo blanco y amarga. Y no queremos que no se sice. Bueno, esto es sin duda un homenaje a la cocina china, ¿no? Sin duda alguna que lo es. Y más que a la cocina china, a la cocina china que nos llega a España, que es diferente. Ajá. Sí, que es verdad, sí. No tiene nada que ver. Hay que hacer esa puntualización. Además, un país tan enorme como China... Tiene tantos tipos de cocina, casi como habitantes. Pues sí, como regiones, efectivamente. Sí, sí, como regiones, seguro. Sí. Es cierto que yo creo que de los primeros platos que se empezaron a popularizar en nuestro país, pues los famosos rollitos, el famoso arroz tres delicias y probablemente el pollo agridulce. Pollo agridulce, uno de ellos sin duda alguna. Más bien el cerdo, sobre todo, pero luego derivado a pollo también, en fin. Ternera, al final la base agridulce va a parar a todos los lados. Eso es. Nos gusta hacerlo mucho con pollo, más ligerito. Sí. Ponemos la cuchara de maicena, que lo que va a hacer es ligar el conjunto de la salsa y esto va a quedar como un puré bastante espesito, pero luego hay que tener en cuenta que las verduras sueltan su jugo. Claro, vale. O sea que... Ya, 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 que se irá aclarando, ¿no? Y si no, siempre podemos añadir o un poquito de zumo de piña o un poquito de agua. Antes de hacer ruido, nos vamos a quedar trabajando por aquí. Tenemos las pechuitas de pollo certificado, que por el color ya veis que ha llevado una alimentación bien sana. Vida sana. Sí, eso es. Y lo que hacemos es cortar en dados gruesos. No cortéis muy pequeñito porque así quedará más jugoso. La pechuga siempre tiende a quedar un poco secota, con lo cual si la cortáis más gruesa, mejor quedará. Cortamos en daditos tal que así y la vamos a pasar. Primero por... A ver, comentame. Salpimentamos, esto es, ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta. Aquí la tienes. Muy bien. Mezclamos bien y para hacer ese rebozo la vamos a pasar primero por harina y luego, mientras tanto, vamos a hacer el rebozo. Lo de pasarlo por harina es fundamental porque si no hay muchas veces que este tipo de rebozos se sueltan fríes y al final la pechuga va por un lado y el rebozo va por otro. ¿Y esa parte de la elaboración también la hacen los asiáticos? Sí, 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 sin duda, claro que sí. En las tempuras, por ejemplo, los japoneses, el alimento que introducen en tempura, en la tempura que es líquida, primero lo pasan por la harina de tempura. Y de esa forma se agarra mucho mejor a las verduritas. Si no, alguna vez habéis probado en casa hacerlo igual y la tempura se separa del espárrago, de la cebolla, de lo que sea, pues eso hay que hacer esto primero. Yo pensaba que habías propuesto lo del pollo agridulce porque como ya llevamos unas semanitas que ya ha comenzado el año nuevo chino, digo, a lo mejor es por eso. Pues no había caído yo en eso, o sea, tú estás al corriente del año nuevo, el horóscopo chino, entonces, si te haces estas cosas, ¿qué signo eres tú? Pues mira, yo soy rata. ¿Rata? Sí, José. Porque le diría, oye, con lo generosa, que eres dadivosa más bien, ¿no? Soy dadivosa, sí. Pues que no equivale, la rata es un animal... No, 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 que dicen que es un animal inteligente y carismático. Inteligente, sí, carismático... Oye, es la descripción que hacen ellos. Pero inteligentes son... Y rubio. Bueno. Rubia, concretamente. Oye, ¿y tú? Pues yo no tengo ni idea. Sí, que te lo voy a decir yo, que está haciendo mis averiguaciones. ¿Pues a mi fecha de nacimiento, con lo cual? Sí. Tú eres dragón, dragón de fuego. Dragón de fuego, este mola mucho más, ¿no? Va, tiene bastante más glamour que el mío. Si tú eres un elegir rata o dragón de fuego, pues oye, te quedas dudando un rato, pero enseguida dices... Hombre, si me dieran elegir, yo preferiría dragón de fuego, ¿qué quieres que te diga? Y además... ¿Y qué virtudes tiene el dragón de fuego? Pues es que... Pues es que... Pues que eres noble, valeroso, blablabla, un montón de cosas. Pero estamos en el año del perro. Este es el año del perro. Sí. Y hay que mirar tu horóscopo en el año del animal que toca. Y también lo he mirado. También te puedo decir que vas a asumir, vas a vivir un año con gran dinamismo, asumiendo riesgos. Pues... ¿Cómo te quedas? Que he acertado de pleno. Pues mira. Que he acertado de pleno porque estoy embarcado en nuevos proyectos, espero que a grandes riesgos no asuma, pero desde luego dinamismo para un rato que lo estoy asumiendo porque vamos pocas horas de sueño. Tengo... Pues mira. A ver si va a ser verdad. El mío no me ha dicho que lo deje pasar. ¿Ah, sí? Oye, de verdad, qué cosas. En fin, vamos a centrarnos en la comida y en las elaboraciones porque si tenemos que hablar del horóscopo, en fin. Pues sí, se nos va todo el tiempo. Mirad, estamos haciendo el rebozo. Hemos puesto seis cucharadas soperas de harina de tempura. Hemos puesto un sobrecito de levadura. Hemos puesto un huevo. Le vamos a poner la sal justita por aquí, pero justita que luego le pondremos más que la salsa ya tiene un toque salado. Y ahora, ¿me acercas una varilla? Sí, claro. Gracias. Con la varilla lo que vamos a hacer es empezar a mezclar. Tiene que quedar con una textura de natilla espesa. Mezclamos, rompemos un poquito el huevo y a partir de aquí, agua con gas, que va a hacer que quede esponjoso. Y aquí vamos añadiendo y hasta que quede textura de natilla espesa. Y si quieres hacer algo de ruido, pones el vaso americano en marcha, vasito americano a tope. Venga, una, dosis, tres. Mirad qué maravilla de rebocina para el pollo. Oye, y qué pesca más bonita. Sí, 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 la pesca de pollo rebozado es una pesca que a mí se me da especialmente bien. Otras no, pero esta sí. Lo que hacemos es aceite de oliva suave, caliente, pero no demasiado para que se cocine ligeramente el pollo. Y ponemos las pechuguitas. Muy bien. Los trozos, ya veis, además se inflan con el tema del agua con gas, con la levadura que hemos puesto a la rebocina, los trocitos de pollo suflan un poco. Y esa rebocina luego se empapará de nuestra maravillosa salsa agridulce. Rebocina lo has llamado, mira qué bien. Rebocina. Sí, sí, sí. Así se llamará, claro. En China no creo que le llamen rebocina, pero nosotros sí que le llamamos rebocina. Muy bien, y nosotros vamos a hacer... Lebocina lo llamarán. Lebocina, eso es. ¡Ay, madre! Vamos a coger una sartén amplia o un wok, lo que prefiráis, pero bueno, el caso es que necesitamos aceite de oliva suave y vamos a hacer un sofrito de jengibre con ajo, base de cocina asiática. Oye, le vas a pintar entre la salsa agridulce. Ojo, ¿y esto? Maravilloso, ya lo creo que sí. Muy bien, ponemos medio taquito de jengibre, el diente de ajo y rápidamente tendremos que acudir al rescate para que no se nos queme, porque el jengibre y el ajo son exactamente iguales. Va muy rápidamente, sí. Para eso, en el aroma nada que ver, pero para el cocinado muy similares. Y rápidamente ponemos ahí todas las verduritas. Perfecto, esto marcha. Y muy bien. Vamos para allá. Salteamos para que se entremezcle ya. Y eso también es muy oriental, ¿eh? El salteado, por favor, vamos. Eso sí que son juegos de muñeca. Técnica maravillosa. Eso sí. Claro que sí, el salteado, muy bien. Y además con todo este colorido, mejor que mejor. Sí, oye, no lo hacemos en wok, pero bueno, en sartén, maravillosamente. Una sartén amplia y profunda nos vale perfectamente. Muy bien. Y lo que pasa es que en el wok, el wok está más pensado para zonas de fuego. ¿Por qué? Porque tiene una base estrecha. Entonces esto tiene una base más ancha y reparte mucho mejor el calor. Venga, a cazar los patitos. Muy bien. Porque esto es muy de las ferias, ¿eh? Eso es, pues nada. Cazados están. Ya los tenemos. A ver si tiene suerte. Ahora mismo el pollo, por dentro está ligeramente crudo. Se tiene que terminar de cocinar aquí dentro. Muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Escurrimos muy bien y pasamos a papel secante. Muy bien. Por aquí. Y ahora lo que hacemos es coger nuestra salsa agridulce. Por aquí, un golpecito más. Y a mí personalmente me gusta que las verduras estén crujientitas. Además es cebolla, pimiento, rojo, pimiento, verde y zanahoria. Cosas que nos podríamos comer crudas perfectamente. Pues sí, la verdad. Con lo cual, aunque estén crujientes, van a estar deliciosas. Ponemos. Madre mía, esto cómo va a estar. Nuestra salsita. En el vaso americano, en este caso, le vamos a poner un toquecito de agua. Un poquito más de agua. Sí. Como ha quedado bastante espesa, le ponemos un poquito de agua y rebañamos. Que lo hemos dicho. Aprovechamos el máximo. Muy bien. Mezclamos todo bien y tiene que reducir. Aquí no nos olvidemos, hay piña y azúcar. Cuando haya reducido cinco minutitos, vamos a meter estos maravillosos buñuelos de pollo. Sí. Con lo cual empaparán la salsa, cocinarán por dentro y nosotros seremos felices. Venga, hecho. Qué pintona más maravillosa que tiene el pullastre. Ahora, eso sí, echo en falta el pan. ¿Echas en falta el pan? Pues no creo. El pan que emplean los asiáticos, el arroz. A falta de pan, bueno, es un arroz recién cocidito en su punto. Y una cosa que me gusta hacer es cocer el arroz y no lavarlo con agua fría. Estás quitando mucho sabor, esa textura almidonada que tiene. Entonces, para que no se pase de cocción, una vez que lo terminas de cocer, lo escurres, lo extiendes en una bandeja y se corta la cocción. Y además, a mí de verdad es que me encanta con el arroz. Es que te acostumbras además, ¿no? Yo también soy un fanático del arroz. Claro, ahí, oye, te viene el acompañamiento, pues eso, es para ellos el pan. Sí, y para mí muchos días también. Mira qué bien. Venga, ponemos por aquí nuestro pollo rebozadito con esa salsa agridulce de piña maravillosa. Que caiga también ahí alguna verdurita. Sí, sí, sí. Bien de salsa, bien de verduras. Bien de todo. Eso es, que no nos falte de nada. En cascada. Muy bien, coronamos con un trocito de pollo, a ver si se nos aguanta ahí arriba. Perfecto, conseguido. Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle un ingrediente. Opcional, pero que a mí me parece que en una receta asiática ha de estar sí o sí. Hombre, ya lo creo que sí. Y es el cilantro, ya lo sabéis. Coronando. Receta asiática. A ver. Abundante cilantro fresco. Cada uno que le ponga a su gusto. Y un poquito más de sésamo. Hecho en falta. A ver, ¿qué hechas en falta? Que no es muy asiático, pero bueno, no, no soy. Ah, antiguo, a ver. Un poquito de brillo. El ingrediente secreto, ¿cuál será? Y ahora sí, sí. Bueno, pues esto vamos a dedicar a nuestros horóscopos, ¿no? Claro que sí. Al dragón y la rata, por supuesto. Dragón y la rata, que... Hemos hecho un pollo con salsa agridulce y eso sí, con el toquecito de la piña. Buenísimo. Riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!